Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico El canal peruano de juegos de mesa Hoy día vamos a abrir Patchwork Este es el único juego que hemos conseguido Es un juego de V. Rosenberg El autor de Agricola Y sin más, abrimos nuestra cajita Aquí con la cámara Inspirados en La industria del cine adulto Con un lindo POV ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos unos Unas pianos acá Esta ficha es La ficha neutral Y estas son las dos fichas de tiempo Para los dos colores, verde y amarillo Tenemos un lindo manual Esto por aquí Un color Poquísimas reglas, súper simple ¿Y qué viene con esto? Viene un... Bueno Estos son los tableros de colcha Para cada uno de los jugadores Este es para un jugador Este es para el otro jugador Bueno, aquí están los parches Diferentes parches Con las monedas Los parches, las monedas Ajá Qué rico el olor Máximo Hay más parches, más monedas Esta es la ficha de puntaje especial Que creo que te da más puntos Aquí están los diferentes Están ahí las monedas Y este es el tablero de tiempo Que es donde se llevan El transcurso del tiempo Y se mide por estos dos lados Este es reversible Y eso es todo el contenido del juego Súper simple A ver, vamos a estropear Cómo nos va con las demás piezas Es verdad que los colores Son muy bonitos Muy vistosos Son muy bonitos 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 Son muy bonitos